¿Cumple su objetivo esta campaña anti-discriminación en la cual participan Junior, Playboy y Luli? Esa es la gran pregunta que nos hacemos mucho. ¿Para usted, Don Iván, la cumple? Fíjate que difícilmente, ¿sabe por qué? Estábamos recién hablando así, muy al azar. La ley de credibilidad frente a las campañas para mí debe ser muy importante y gente tiene que ser como escogida con piensa, porque tiene que haber credibilidad. Y no me parece mucha credibilidad de repente cuando la gente busca ser diferente y que después que hablen de ella dicen que la critican. O sea, yo hago un análisis. ¿Cómo se llama este niño? Junior. El Junior. No tengo nada en contra de él, porque cada uno hace lo que estima conveniente. Pero se corta el pelo de una manera que es como de la juventud de tal cosa. Usa aro como de tal cosa. Viste como de otra tal cosa. Evidentemente que busca que alguien hable de él. Busca un modo, una manera de comportarse dentro de la sociedad. Van a hablar de él. Está sujeto evidentemente a la crítica. Yo encuentro que la campaña está mal enfocada. ¿Por qué? Porque aquí la campaña no tiene que ser de discriminación, tiene que ser de tolerancia. Porque a mí... Exactamente. Yo porque tengo que aceptar, por ejemplo... Perdón que te corrijan, no de tolerancia, de inclusión. Porque la tolerancia yo no tengo por qué tolerarte, yo tengo que aceptarte. Tengo que incluirte en la sociedad. Bueno, justamente. Pero no es correcta la palabra. Claro, entonces a mí me dice, por ejemplo, la asociación gay. Yo no tengo nada contra ello. Pero me dice, no, es que tú tienes que tolerar. Oye, si yo no los quiero tolerar, tú no me puedes obligar a mí a venir a tolerar algo que yo tengo... Yo soy reticente. Lo mismo, por ejemplo, a mí me carga la gente de bigotes. No te tengo por qué aceptar a ti, porque la sociedad dice, no, no tienes que discriminarlo. Perdón. Yo soy una unidad personal, soy una unidad social que razona. Pero tú vives en sociedad, no, vives aislado, en una isla, ahí instalado, donde puedas... Por eso es que pasamos por la palabra tolerancia, tolerancia... Hoy en día, y sobre todo la vida en grande urbe, las unidades sociales, ¿qué están haciendo? Viviendo el día a día. El fin de semana, yo no voy a comer con todos mis amigos. No, yo tengo mi vida. Entonces, no todos vivimos en sociedad. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Perdón. Me gustaría opinar esto desde un punto de vista como publicista, la verdad. En distintas ocasiones, sobre todo en términos de campañas gubernamentales, he hecho, digamos, análisis respecto a lo que hace a nivel de gobierno. ¿Sabes qué? Aquí yo encuentro que hay un problema que es de fondo y grave. Están haciendo esta campaña sin darse cuenta de discriminación positiva. Porque no es que crea que sea flight al junior player, pero ya que así está designado, digamos, lo voy a decir. A él no tiene problema por ser flight. Sin embargo, esta campaña va a aquellos que sufren, digamos, por tener una condición distinta, por los molestan. Ellos ganan plata, son queridos, respetados por ser hueca en un caso, por ser flight en otro. Reconocidos incluso. Exacto, y juegan con esos personajes. Lucran con eso. Exactamente. Entonces, lo que están haciendo finalmente ellos como personajes es precisamente caricaturizar una cierta condición en donde la gente la acepta como personaje. Entonces, deberían mostrar personas que están sufriendo por esto y más que, digamos, otras personas que triunfan por ser diferentes. Hay una diferencia exactamente. Un tema es que te discriminen por condiciones y otro tema es que tú hayas construido, de alguna manera, tu carrera a partir de ciertos defectos para algunas personas que finalmente te han dado una ventaja y has ganado dinero con eso. Bueno, yo creo que todas las campañas ayudan efectivamente a la discriminación, pero eso no es suficiente. Gracias.